Exacto, ¿dónde está? ¿A dónde quiero llegar? Ha hecho falta autoridad. Ha hecho falta autoridad. ¿Cómo es posible que tú construyas, y esto está hablando de un asunto inclusive personal con un vecino, construye total, vas al ayuntamiento, te van a multar, y al multarte, pues ya quedó autorizado, en lugar de haber construido dos juicios, pero hiciste tres o hiciste cuatro, nada más pagas una multa, o sea que la multa ya queda como una licencia para que tú puedas seguir y ya nadie te la va a quitar. Entonces, esto ha sido demasiado populoso, se ha dado de tal manera, pero no hay una autoridad que diga con base a este reglamento, tú tienes que derribar lo que hiciste, lo que te brincaste allá de construcción, y si no lo haces tú, lo hago yo como autoridad. Entran las máquinas, botan ese piso que hizo, o las cornizas que se saltó, y a ver quién más ya te va a hacer eso. El Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano. Jorge González Durán y periodistas invitados.